Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a esta boda, a este evento. Deje presentarme, mi nombre es Ramón Reyes López, originario del estado de Oaxaca, México, radicando en la ciudad de Chávez, con su carolina. Gracias por la invitación a nuestros hermanos de Catra y Carla, por participar en este evento de nuestra boda. Esperemos que todos ustedes se gocen con las alabanzas del hermano Ramón y sus teclados, el cumbianpero de Cristo. ¡Suscríbete al canal! 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 un hombre levantaré, me deleite en adorar, un hombre levantaré, me deleite en adorar Dios Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!